Ah, buenísimo, sí, pues, la vida de la música es así, ¿no? Hay muchos sacrificios, pero bueno, estamos muy contentos porque tenemos muchos años sin venir aquí a Nicaragua. En algún momento tuvimos un concierto con Alejandra Guzmán hace bastantes años, y pues fue un momentazo, pero la verdad es que estamos muy contentos, tenemos expectativas grandes de lo que pueda suceder aquí. Venimos con amigos que son los Kudai, los queremos mucho, tenemos mucha historia juntos, pero sí, venimos totalmente en vivo, o sea, dormimos dos horas. Ayer fue una locura el concierto de... tuvimos un concierto acústico en uno de los teatros más importantes de la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan, pero ahora nos toca hacer rock and roll por acá. ¿Qué rola van a bailar estos nicaragüenses? Bueno, pues tenemos un... traemos un set con las rolas más importantes de nuestro archivo y de nuestros discos, nuestra discografía. La verdad es que ahorita como que venimos bajando de la nube, porque como hicimos acústico, trajimos, subimos un mariachi al escenario, tuvimos un cuarteto de cuerdas, tuvimos corista, hicimos como completamente otro formato de lo que hacemos normalmente de la banda. Entonces, pues sí fue... ya veremos qué pasa mañana. No es la primera vez que vienen a Nicaragua, ¿verdad? Ustedes ya han tenido bastante... Venimos una vez, hace ya bastante 10 años, yo creo que unos 10 años mínimo, o puede ser que más. Y fue un momentazo, la verdad la pasamos muy bien, pero no se había abierto la posibilidad ni el espacio para poder regresar. Pero estamos muy contentos de retomar y reconectarnos con el país, sabemos que tenemos muchos fans y eso es lo que queremos. Lo último para explicarle a la gente, como la banda nació en el 2002 y 2003 por ahí, bueno, y qué significa, la gente se pregunta en las redes sociales, Allyson, se entiende que es una mujer, pero también puede ser como que como es algo, unas palabras en inglés, como que... Sí, nuestro tercer disco se llama Todo está encendido, que eso es lo que significa Allyson, All is on. Entonces, pues ese es el significado actual de la banda, somos una banda energética con mucha potencia en el escenario, mezclamos entre pop punk y metal, entonces como que siempre que llegamos a un escenario estallamos y eso es muy característico de nosotros. ¿Cuántos son los miembros? Somos cuatro, cuatro y traemos un músico invitado. Qué bien, entonces vienen a reventar ahí, nadie va a dormir. Venimos reventados y nadie durmió, ahora vamos a reventar. Van a reventar a los nicaragüenses. Eso es, sí, nos vemos mañana, no sé cuándo sale esa entrevista, pero nos vemos. Hoy sale la entrevista y el concierto de ustedes mañana. Ya, buenísimo, pues nos vemos a toda la gente que vive aquí en Managua, a los alrededores, pues los esperamos, vamos a estar tocando Allison junto con Kudai y para que toda la gente se reconecte con esa época de los principios de los 2000 y la pasamos increíble. Dale, pues hermano, bienvenido a Nicaragua. Gracias.